Políticos No me gustan las promesas de políticos de pega Ni de falsos progresistas que se aferran al pesebre No me gusta lo que venden, nunca cumplen lo que ofrecen Mercaderes de ilusiones, timadores de futuros Esas remoras de estado, esa escoria putrefacta Que del pueblo se alimenta, siendo yo el dueño de mi estado Desprecia su propaganda, sus mentiras, sus proclamas De lo que te cuenten hoy, no se acordarán mañana Recupera tus poderes Que la historia te los debe Despierta, protesta, exige Demuéstrales lo que eres Políticos Que asco nos dais Que asco nos dais Pero a la historia de Las Vegas Esquerra Que asco nos dais Que asco nos dais Que asco nos dais